Él es Emilio Martínez, del Ayuntamiento de Madrid, y su ponencia es el fotocatalizador en una calle de Madrid. Gracias, Eva. Buenos días. Bien, mi presentación consiste en explicar la aplicación de una calle de Madrid del material seleccionado en las plataformas demostrativas del Instituto Eduardo Torroja. Voy a hacer un repaso rápido de las actuaciones que hemos venido realizando a lo largo de los últimos años, utilizando la tecnología fotocatalítica para la descontaminación del aire en pavimentos urbanos. Ya dentro del fotoscaling, cómo seleccionamos la calle a aplicar, para continuación hablar de, propiamente, lo que fue la obra, la aplicación en dicha calle. Y la última parte va a ser en ver el seguimiento de las posibles afecciones o las características superficiales del pavimento, la monitorización de la actividad fotocatalítica en in situ y también a través de diferentes testigos que se remitieron al laboratorio y en el análisis de las aguas de escorrentía de pluviales y de los baldeos realizados, fundamentalmente para ver la presencia de partículas de titanio o de nitratos disueltos en el agua en la propia calle. Ya ha comentado José Miguel Baena en la presentación de la jornada que nosotros comenzamos en 2008 con unas aplicaciones con estos materiales. Desde entonces hemos seguido su estudio y analizando su evolución en las aplicaciones para pavimentos urbanos, tanto de emulsiones acuosas como percolados en mezclas asfálticas, prefabricados de hormigón y algo, aunque en menor escala, de pinturas aplicadas en la superficie del pavimento. Se muestran los ejemplos de las actuaciones realizadas con un percolado de una lechada en base de cemento sobre mezcla abierta, además de la de Martín de los Heros de 2008, luego aprovechando diferentes operaciones de asfalto en 2012-2013, se utilizó el mismo material fotocatalítico en diferentes actuaciones sobre mezclas abiertas de nueva ejecución. En cuanto a las emulsiones acuosas, desde el inicio nos ha gustado este tipo de soluciones, porque nos permitía utilizarlas sobre pavimentos de calzada y de acera ya existentes, sin necesidad de tener que renovar las aceras o las calzadas. En 2012-2013 hicimos varios tramos de prueba en calzada, en mezclas discontinuas, mezclas convencionales y también de nueva ejecución y también en mezclas ya existentes. Como fue en hermanos García Noblejas en San Bernardo, ahí se aplicó en calzada y en acera y también hicimos una pequeña aplicación de prueba en la autovía, en la A6. Rápidamente comentar nuestra participación con las soluciones, con las emulsiones acuosas en el proyecto FEDER-Villaverde, donde aplicamos 20.000 metros cuadrados en aceras y calzadas de una serie de calles en el distrito de Villaverde y la aplicación también en el interior, en 4.000 metros cuadrados, en el interior del túnel del Espinillo. Fuimos socios en el proyecto Life Equinox, que tuvo lugar desde 2013 a 2017 y aquí la idea era hacer una aplicación masiva, a gran escala. Se llegaban a poner 90.000 metros cuadrados del material fotocatalítico, era una cosa que ponía el proyecto Life y se hizo una monitorización importante en toda la zona de actuación. Pasamos a los prefabricados de hormigón fotocatalíticos. En 2010, y es una actuación muy interesante en el área intermodal de Canillejas. Luego hemos hecho otras actuaciones menores, como en el FEDER-Villaverde, con 2.000 metros cuadrados, calles más pequeñas, Flor Alta, en el centro de Madrid. Y destacar la última actuación que se ha llevado a cabo en la renovación del complejo de Azca, con una renovación en diferentes localizaciones que han llegado hasta los 20.000 metros cuadrados. Por último, citar la pequeña otra prueba que hemos hecho con una pintura fotocatalítica transparente, aplicada en Baldosa, en los ETA Hidráulica y en Adoquín, en una calle de Madrid, en la calle Mejorada del Campo. En la actualidad intentamos fomentar, en la medida posible, la utilización de estos materiales. Y ya se están incorporando como criterios mediamentarios de adjudicación para, en los contratos de obras, la oferta por parte de los licitadores de materiales fotocatalíticos, bien baldosas, bien emulsiones. Y en el caso de producirse, pues se les da cierta puntuación dentro de los diferentes criterios de adjudicación. También es importante que, en el momento actual, estamos llevando a cabo la actualización del pliego de condiciones técnicas generales que aplica en la redacción de proyectos y en la ejecución de las obras municipales. Y se va a meter alguna prescripción en cuanto a las baldosas de hormigón. Y quizás también lo ampliemos a tema de emulsiones. Bien, pasando ya al proyecto Live Photo Scaling, nuestra participación, fundamentalmente la podemos resumir en dos, quitando las más acciones generales del proyecto. Ha sido, como se ha comentado ya, la acción preparatoria de la convocatoria pública para seleccionar los materiales que se iban a poner en las plataformas demostrativas. Y, fundamentalmente, ha sido la aplicación en una calle de Madrid del material. Pues, por ser administración que llevamos la conservación de los pavimentos, pues, en ese sentido, pues, resulta todo, en cuanto a la obtención de permisos y gestión, pues, mucho más sencillo. Bien, un tema importante era la selección de la calle donde se iba a aplicar el tratamiento. Partíamos de requisito de buscar una superficie alrededor de 4.000 metros cuadrados y, además, una calle de características similares que sirviera de referencia. Se buscaban orientaciones que fueran muy favorables en cuanto a la máxima instalación posible, preferentemente buscando orientaciones norte-sur, que el pavimento estuviera en buenas condiciones, tanto de calzada como de acera. Las características geométricas de la calle en cuanto a su sección y de los edificios, en cuanto, por ejemplo, a la altura de los mismos, que también fueran homogéneas. Calles de Madrid que tuvieran, en la medida posible, alta contaminación de óxidos de nitrógeno. Se fijó como criterio que hubiera ausencia de árboles, que es un tema que en Madrid hay muchos árboles y luego no fue tan fácil seleccionar una calle que no tuviera ninguno, que cumpliera el resto de condiciones. Y, al ser posible, con presencia de farolas, de soportes de alumbrado público, que nos ayudarían luego a la colocación de los diferentes sistemas de medición de contaminantes. Bueno, se bajaron diferentes cartografías. Finalmente, con el Arjis municipal, se fueron cruzando las calles que estaban en protección, eran calles que tenían menos de cuatro años, se habían hecho obras que tenían una edad de menos de cuatro años, se excluyeron calles donde, previsiblemente, sí íbamos a actuar en los próximos años, para que no tuviéramos interferencias, buscando lo que he comentado también de temas de orientación y una relativa proximidad a las estaciones de vigilancia de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid, para que luego también nos hubieran de estación de control de los diferentes sistemas de medición de contaminación del aire. Pues seleccionamos dos zonas. Una en el distrito de Ciudad Lineal, que está fuera de la M30, en torno a la calle Antonio Machado, y otra dentro de la M30, en el distrito de Alganzuela, que fue la que, finalmente, los socios del proyecto dimos como buena para realizar la aplicación, que fue la calle de José Antonio de Armona. Bien, esta calle se localiza, como he comentado, en el distrito de Alganzuela, en el triángulo que forma la estación de Atocha, la boleta de embajadores y la boleta de Santa María de la Cabeza. Es una zona con calles circundantes, con alta intensidad de vehículos. Cumplían los requisitos que he comentado anteriormente, pero con la particularidad que la calle que se seleccionó como de referencia, que fue la calle Bernardino Obregón, tenía una intensidad media diaria muy inferior a la calle donde aplicamos el tratamiento, y esto se ha tenido en cuenta luego en el análisis de los resultados de los contaminantes atmosféricos. La actuación consistió en…, perdón, bueno, es igual. La actuación consistió en una aplicación de una emulsión a cuesta transparente, una dosificación de 10 litros metro cuadrado, aseciación completa de la calle, o sea, se aplicó en aceras, se aplicó en bandas de aparcamiento, se aplicó en los carriles de circulación. La primera parte de la actuación consistió en una limpieza intensiva de toda la superficie, con la condición de que tenían que transcurrir al menos 24 horas para que tuviera un secado garantizado. Se realizó la limpieza el 10 de diciembre por parte de la empresa Azeinsa Movilidad, que fue la adjudicataria del contrato de obras. Posteriormente, la aplicación se realizó en los días 11 y 12 de diciembre y teníamos un condicionante del fabricante del material, que era que al menos la calle estuviera un mínimo de 24 horas cerrada al tráfico. Cumplimos este requisito. En lugar de cerrar la calle, digamos, por manzanos o la calle completa, trabajamos aplicando el primer día, tomando como eje la mitad de la calle, trabajamos el primer día en el lado de los pares, el segundo día en el lado de los impares. Este requisito de secado de al menos 24 horas, bueno, aquí lo pudimos realizar, pero pensando en aplicaciones a mayor escala es un poco difícil de cumplir. Pensemos en grandes avenidas o grandes zonas donde no es fácil llegar a cortar el tráfico durante 24 horas. En este caso, con esta solución, se permitió el paso de la línea de autobús que discurría por la calle y el acceso a garajes. La aplicación fue manual. Como he comentado, la sección completa de la calle y en las fotografías se muestran el aspecto de secado que fue bastante rápido con las acumulaciones esperables en las juntas de las baldosas o en la línea de bordillo. Y sí que destacar, respecto a otras aplicaciones y experiencias privadas que teníamos que hemos realizado en estos años, es el aspecto bastante transparente con un aspecto antes de que se secara azulado que contrasta, como digo, con otras aplicaciones que hemos hecho donde al final se incorpora una película completamente blanca sobre la calzada y que a veces nos ha provocado problemas por ocultamiento de la señalización horizontal. En este caso, estamos muy contentos con este material porque esto es un tema que sí que es muy positivo. Asociado a la obra, también se instalaron en las dos calles dos sensores comerciales que se pusieron anteriormente en las plataformas demostrativas a baja, se pusieron lo más pegados al suelo posible y con, bueno, lo más también protegidos, ya que iban a estar en la vía pública durante varios meses, en total seis meses. Adicionalmente, también se instaló un analizador compacto de gases a la altura del número 24 que nos permitía monitorizar en continuo óxido de nitrógeno y ozono y también tenía una estación meteorológica y medida también de la radiación ultravioleta. Por último, como parte de la obra se instaló una, lo que llamamos una estación de control de la escorrentía. A la altura del número 24 había una rejilla conectada a un pozo de alcantarillado que recogía una superficie importante de toda el agua descorrentiada en la calle que tenía pendiente descendente hasta este punto. Bien, se diseñó unos dispositivos de medición que luego comentaré más adelante y aprovechando la presencia de la caseta también se colocó un póster divulgativo para información a los vecinos de las actuaciones que veníamos realizando. Bien, pasada la parte de la obra entramos en el seguimiento. Fue realizado por el Instituto Eduardo Torroja haciendo diferentes análisis in situ y en laboratorio de los indicadores seleccionados en las plataformas demostrativas. primeramente con nuestra empresa de control de calidad con CEMOSA realizamos un un análisis de la posible influencia del tratamiento realizado en las características superficiales del pavimento en concreto sobre la macrotestura y sobre la resistencia al deslizamiento. En cuanto a la a la macrotestura antes y después de la aplicación partiendo de valores en torno a un mínimo y un máximo 0,77 0,99 milímetros se midieron en cuatro puntos distintos de la calle. Bueno, después de la aplicación se ha observado que ha habido incluso una mejora de la textura superficial en la calzada. En cuanto a la resistencia al deslizamiento se determinó sobre el asfalto y sobre las baldosas de la acera con el método con el péndulo en dos puntos de medición distintos. Al igual que en el caso de la macrotestura en todos los casos se ha producido una mejora del valor de la resistencia al deslizamiento. Comentar que en este caso no se ha observado como así nos ocurrió en el proyecto de Villaverde o en las conclusiones del Life Minos X Street que sí que se observaba que había una afección negativa a estas características superficiales. Bien, pasamos ya a las diferentes campañas de testigos de baldosas de la acera y de la cazada. Inicialmente, antes de la aplicación se extrajeron 20 muestras para luego analizar las baldosas. Comentar que se determinó que la extracción fuera manual para evitar interferencias como por ejemplo pudiéramos tener cuando hablemos ahora de las muestras extraídas en calzada de la sonda rotativa que es muy abrasiva y que utiliza agua. En este caso o en todos los casos las extracciones de las baldosas se hizo de forma manual y ya luego se cortaron en laboratorio para meter en las probetas para generar las probetas para meterlas en el reactor. Después de la aplicación ha habido tres campañas de mediciones a los cinco días de realizar la aplicación a los tres meses y a los seis meses. En total después de la aplicación se han extraído 40 muestras. En cuanto a las muestras del pavimento asfáltico en este caso sí que se ha utilizado la sonda rotativa pero con la precaución de en el caso de la primera de las mediciones realizar un precortado antes de la aplicación para que luego fuera más sencillo extraer las muestras circulares del pavimento asfáltico. El número de campañas y de testigos extraídos en calzadas han sido los mismos que en acera. Resultados obtenidos de estas muestras que una vez extraídas eran remitidas al Instituto Eduardo Torroja. Aquí se presentan los datos de la eficiencia descontaminante según la norma ISO 22197 y también el indicador de porcentaje de selectividad. Bien, destacar que bueno, después de la aplicación en una obra con medios convencionales se han conseguido eficiencias descontaminantes altas en el caso de las calzadas de un 37% de media y en el caso de las baldosas de un 17%. El tema de la durabilidad es medida según las muestras extraídas y luego ensedadas en laboratorio pues a los tres meses y a los tres meses y a los seis meses pues como puede ver se ha habido una disminución de la eficiencia descontaminante pues muy importante. Si comparamos estos resultados con la medida también de la eficiencia descontaminante utilizando in situ el prototipo desarrollado por el Instituto Eduardo Torroja también se observan unas eficiencias descontaminantes altas al inicio tanto en las baldosas como en el asfalto que disminuye pero se mantiene al mes y sobre todo a los tres meses esto es este valor como he visto en la diapositiva anterior medido con las muestras extraídas teníamos eficiencias ya de pues del 4% y aquí se mantienen en un 13% y es a partir de este momento donde ya hay una disminución de esta actividad especialmente mayor en los ensayos realizados con este equipo en la calzada bien comparando precisamente estos últimos ensayos con los datos de medición de la reducción del NOx en las plataformas utilizando también el prototipo Photonsight en las plataformas con la mezcla bituminosa aun sin ser exactamente la misma de la que se ha ensayado aquí en las plataformas de la que está puesta ahí en José Antonio de Armona así que se observa una tendencia una tendencia que podemos considerar similar es esperable que a partir de ahora de los seis meses pues acabemos teniendo unas eficiencias descontaminantes que pues que vayan a la baja que ocurrirá con las reducción de NOx en en las baldosas bueno si comparamos estos los resultados en las plataformas y en la calle en las plataformas con este material se ha mantenido con unas eficiencias descontaminantes bueno interesantes hasta 20 meses después de la aplicación nosotros nos encontramos con el material con las ensayado en la calle en este momento pues algo inferior pero vamos del mismo orden 8 o 10% que las que las resultados obtenidos en las plataformas seguramente habrá que hacer alguna medición posterior otra vez en calle pues para ver si esto al final pues va va a disminuir o bueno va a haber otro cambio en la en la evolución como ha ocurrido en las plataformas demostrativas paso por último a tratar los análisis realizados al agua de escorrentía se realizó un diseño experimental pues para poder medir estas aguas consistente en la utilización de una sonda multiparamétrica que medíamos pH conductividad cloruros y nitratos bueno con la particularidad de un requisito del fabricante que necesitaba que estas ondas estuvieran siempre con humedad se generó este dispositivo que por un lado estaba permitía que las ondas estuvieran siempre con humedad y por otro lado pudiéramos obtener una muestra automática del agua en cuanto hubiera ciertos niveles que configuramos a través de un sensor de nivel según el nivel de agua que pasara por el tubo automáticamente se cogía una muestra de esa agua y se llevaba al analizador perdón al muestrador automático que estaba localizado dentro de la caseta de obra el analizador el muestrador automático ha funcionado muy bien no ha sido así en cuanto a la sonda multiparamétrica hemos tenido muchas interferencias por el método de medición de los nitratos con el electrodo selectivo de iones ha tenido muchas interferencias como se ha comentado anteriormente con los versidos que han sido continuos diarios varias horas al día de aguas sucias procedentes del lavado de los portales y de los comercios que estaban a pas arriba y a pesar de que hemos informado y hemos intentado incluso con vigilancia que no se produjeran pues ha sido una constante a lo largo de todos estos meses los resultados obtenidos en cuanto a la se van a presentar en cuanto a la presencia de partículas de titanio y luego de nitratos y de conductividad en la gráfica se presentan los valores analizados de titanio y los niveles de precipitación en este caso se muestran los días que ha habido lluvia obtenidos de la estación de retiro en la estación de control también teníamos un pluviómetro lo que pasa que no siempre tenemos la serie completa y se ha preferido aquí representar los valores de la estación de retiro ha sido un invierno que ha llovido poco y bueno hasta más de un mes desde la aplicación no tuvimos ningún episodio de lluvia también bueno tuvimos una incidencia en cuanto al toma muestras que se quedó sin sin batería entonces no tenemos las mediciones de titanio justo en la primera de las lluvias desde entonces ya luego ha funcionado correctamente bueno comentar que es asociados a estos episodios de lluvia todo esto ha sido cuando ha sido ahora en Semana Santa pues ahí se ha analizado la presencia de titanio de partículas de titanio en el agua unas concentraciones que en principio consideramos bajas en torno a bueno 0,015 miligramos litro con un pico de casi llega a los 0,035 no tenemos unos valores guía que nos asociados precisamente a este compuesto en agua y bueno sea un tema que también se tendrá que bueno que seguir viendo si realmente puede ser un un efecto un efecto no deseable en principio con estas concentraciones comparándolas con otras que sí que existen por ejemplo con el para el cromo hace pensar que no vayamos a tener un problema especial por la presencia de titanio en cuanto a los nitratos igualmente se presentan asociados a cada episodio de lluvia que hemos tenido a lo largo de estos de estos meses y se han se han encontrado concentraciones de nitratos diseltos en el agua de escorrentía en todos los episodios de lluvia y también se presenta cuando se en este punto en rosa cuando se realizó el baldeo de la calle en febrero con unos valores en la mayor parte de los casos por debajo de los 50 miligramos litro y en algunos casos con picos que en ningún caso superan los 70 miligramos litro igualmente bueno a priori no parecen ser unas concentraciones de nitratos que podamos que puedan provocar una serie de unos inconvenientes en las en el saneamiento en el sistema de saneamiento de Madrid pero bueno sí que destacar que sí que se ha detectado esta presencia a modo de conclusiones comentar que después de la aplicación y como he dicho utilizando medios habituales en las actuaciones que realizamos se han conseguido eficiencias descontaminantes elevadas que transcurrido seis meses la durabilidad de esta actividad fotocatalítica ha disminuido de forma importante las características superficiales en cuanto a textura y macrotextura no se han visto afectadas negativamente y que se han detectado en los análisis de agua la presencia de partículas de titanio y de concentraciones de nitratos disueltos en agua y nada más agradecer por su colaboración a diferentes departamentos municipales que han hecho posible la aplicación en esta calle tanto el departamento de vías públicas alumbrado tecnologías tecnologías de tráfico y el servicio de limpieza y gestión de residuos y nada más muchas gracias 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 Gracias.